Señor, una pregunta. ¿Usted estaría con una mujer que no tiene dinero? Esa es la naturaleza del hombre. Proveer seguridad económica desde tiempos inmemorables, pero ya va. Yo no te creo. La pregunta es esta. ¿Tú estarías con un hombre que no tiene dinero y tú tuvieras dinero? No, no estaría. Por eso es que el machismo y el patriarcado va a perdurar por toda la vida. ¿Quieres terminar con las marchas feministas? Yo también. A ver, Bebo. ¿Tú crees que yo quiero estar marchando por mi vida? ¿Por los derechos básicos que merezco? ¿Tú crees que yo disfruto ir allá, hacer lo que pueda para llamar la atención de una sociedad y de un gobierno? ¿Que le valgo madres? ¿Que si me muero les vale madres? ¿Que si me matan les vale madres? ¿Que si me secuestran o me violan les vale madres? No, no, no. No solo les vale madres. ¿Creen que es mi culpa? ¿Que es mi pedo? ¿Que yo lo provoco? No. Yo tampoco quiero que existan las marchas, güey. Tampoco. Pon de tu parte, infórmate y juntos la armamos. Hace unos cuatro días, esta reportera de La Sexta publicaba el siguiente tuit. ¿Hubiese pasado esto si yo fuese un hombre? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió, como habéis podido ver, es que un señor se acerca por detrás y le hace un gesto como que le va a dar un beso. Claro, los comentarios de respuesta no se han hecho esperar. Y es que al parecer la reportera habría desconectado los comentarios de su tuit por los zascas que se estaba llevando por parte de la gente. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo la gente? La gente empezó a publicar fotografías y recopilaciones en vídeo y foto de episodios donde muchos reporteros, hombres, se vieron envueltos en la misma situación. Y no solo en la misma situación, sino que recibieron besos, literalmente, carne con carne. De hecho, la propia Sexta Noticias publicaba este tuit también. Nuestra compañera ha sido víctima de un desagradable episodio machista durante su conexión en Al Rojo Vivo. Pero, ¿qué dijo la Sexta en un episodio no igual, sino peor, al revés? Pues la noticia fue la siguiente. Una mujer besa en pleno directo a José Álvarez, periodista de El Chiringuito. Y sí, literalmente, le besa. No solo le besa, sino que parece que le zarandea. A lo cual un tertuliano que estaba en plató dijo, si llega a ser al revés... Y efectivamente, aquí está el vídeo. ¡Te viene otro diente! ¿Qué se hace? ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! No hace falta que os indique la diferencia en el titular. Ya lo podéis ver vosotros mismos. Y esta situación no se puede ni comparar a la otra. Que eso se califique de desagradable episodio machista y muchísimas personas llamándolo incluso de acoso, me parece absurdo y ridículo. Por ejemplo, el señor se acerca al ver la cámara y sí, hace el gesto de dar un beso, pero es que ni siquiera está mirando a la chica. Está mirando a la cámara. Al ver que la gente empezaba a mostrarle vídeos y fotos de reporteros que sí fueron besados, literalmente, en la cara, al parecer desconectó los comentarios para no recibir demasiados zascas. Aunque los tweets citados no se pueden quitar, así que esos sí se pueden ver. Y la única conclusión de todo esto es que, pase lo que pase, en cualquier contexto, en cualquier situación, siempre que haya un hombre y una mujer y se dé un episodio similar al que acabamos de ver, siempre será una actitud machista y siempre será una actitud acosadora hacia la mujer. Y yo me imagino a ese señor en su casa, pensando, pero por favor, si yo solo me acerqué a una cámara a hacer el tonto un segundo, ya soy un machista acosador. La moral y la doble vara de medir cuando en situaciones iguales o similares o incluso peores, la percepción es totalmente distinta. No solo de la sociedad en general, sino que los medios de comunicación, como ya hemos visto muchas veces como manipulan, mediante la utilización del lenguaje, le restan importancia a un caso y se la dan toda a otro. Hombre que violó a su amigo en una pega. Lamentable sin duda, pero veamos, ¿qué opinan los vatos? Querían reforzar su amistad, momento chepaneco, bromita entre compas. Es que Juan tiene bonitos ojos, espera, Peter soy yo, ¿es castigo o es premio? Una morra hermosa comenta, ojalá se haga justicia, un güey etiquetó a su compa diciéndole prepárate porque voy, bromita, y otra morra hermosa dice, qué bueno que ya lo agarraron. Entonces cuando dicen, a nosotros también nos pasa, es un, a nosotros también nos pasa y estamos preocupados, o es un, ay sí, a nosotros también nos pasa, pero a nosotros nos da risa y hacemos como que es normal y nos reímos. Ustedes deberían hacer lo mismo y no quejarse. Porque esta insistencia en decir, ah, es que a mí me da risa esto horrible que pasó, como si te hiciera más fuerte o más especial no reconocer un abuso. Nacer varón no te hace culpable de lo que el machismo sigue responsable. Yo tengo el deber de criar un hombre que nunca maltrate a una mujer. Yo soy mujer y no soy feminista. Las mujeres solo van en la cocina, no te creas, solo hago chistes machistas, pero no soy machista. Este video va para todos. Yo siempre he pensado que nuestro lema debe ser el de Barbie. Tú puedes ser lo que quieras ser, pero por favor, que tu decisión no afecte a terceros. Solo ponte a pensar. Todos somos humanos y buscamos lo mismo. Tranquilidad, wey, en nuestras vidas. ¿Para qué hacernos la existencia tan complicada? Una persona feliz con su vida no tiene tiempo para criticar a otros o para fregar a otros. Simplemente está enfocada en mejorar día a día y crecer. Ya dejemos nuestros pensamientos cuadrados. Estamos en el siglo XXI. Todos tenemos traumas, una lucha interna y estamos tratando de salir adelante. En palabras cortas, no importa si eres ateo, pro-aborto, pro-vida, católico, feminista, machista, dejemos de dividirnos. Es decir, respeta. Si ves a unas mujeres marchando, defendiendo sus derechos, a una mamá destrozada porque no encuentra a su hija y tú no tienes ni idea de qué pasa, no te metas. No hagas memes, no te burles, no les avientes cosas. Solamente hay que ser empáticos. No sé qué estás viviendo, no sé qué sientes, pero te respeto. Porque hay muchos hombres que dicen es que las feministas quieren ser más que los hombres. No, hermano. Las feministas no queremos minimizar a los hombres. Simplemente queremos que yo, tu hija, tu mamá, salir y caminar tranquila por la calle. Que dejen de vernos como objetos y que nos vean y nos traten como las mujeres fregonas que somos. Y es todo. No tienes ciencia. No sé si han visto cuando hay una ambulancia, todos los carros se abren para que esa ambulancia pase y salve esa vida. Es absolutamente igual. No sabes qué está pasando dentro de esa ambulancia, pero tienes la empatía y el respeto. Sí, no sabemos qué está pasando en esa marcha, no sabemos quién está ahí, qué están defendiendo, qué han pasado. Tarea. Si no apoyas, no meterse. Ser lo que quieras ser, tener mucha, pero mucha introspección, eso te beneficia a ti. No siempre tienes la razón, cuestionate a ti mismo si lo que estás pensando es correcto, si lo que estás diciendo es correcto. Es todo. Es todo lo que pedimos. Y si te cachas algunos red flags en tus pensamientos, no te preocupes, nadie es completamente correcto. Tal vez son pensamientos que no son tuyos, que desde chiquito te enseñaron a ser así. De chiquito veías que tu abuelo le decía a tus hermanas que se pararan a servirte. Pero ese pensamiento no es tuyo, simplemente creciste con eso. Así que de ahora en adelante checa tus pensamientos, cuestionate, ve a terapia y respeta. Listo. Sentimientos. Eso no se sabe. Tienes sentimientos. Eso no se sabe. Y si alguno de los dos tiene que morir, mirá lo que te voy a decir que es muy grave, que muera mal. Están en el año en marcha. Que no somos the chime que no estirá. No somos isteriarle. Que no somos isteriarle. No eres isteriarle. No eres la ley. Que no eres lo que me muere. Que no soy delincuente, que no soy criminal. No causas justas, de libertad Los fascistas, la América Latina serán todas feministas Eliminan el delito del odio penal Seremos las últimas Cada hombre no siendo macho violador Que se escuche fuerte Seremos las últimas Por este conjuro que va liberando Vamos a las calles Vamos a hacer memoria Que nunca con los tibios Se cambió la... El tijereteo El tijereteo Esto es puro santo Si haces humor machista Eres machista Si haces humor machista Eres machista Aunque le digas humor En verdad es un horror ¿Qué es ser mujer? Pues mire, para una persona que es feminista Ser mujer significa Más riesgo de pobreza Más riesgo de exclusión social Más riesgo de sufrir violencias Más riesgo de... Irene Montero nos explica Qué es ser mujer Nos explica todas esas desventajas Que supone ser mujer Porque ser hombre es un privilegio Los hombres no sienten ni padecen Pues Irene Te voy a explicar lo que es ser un hombre Ser hombre significa Que tienes muchísimas más posibilidades De acabar en la calle De ser indigente Sin techo Ser hombre significa Que tienes muchas más posibilidades De quitarte la vida Porque si dicen que las mujeres Lo intentan más Pero es que los hombres lo consiguen Se quitan la vida En proporciones muy superiores a las mujeres Y aquí nadie habla De atajar el problema Con perspectiva de género Los hombres también tienen muchas más posibilidades De sufrir accidentes laborales Y de morir en accidentes laborales Porque suelen ocupar puestos de trabajo Mucho más peligrosos que las mujeres Nadie les obliga a ello Elige libremente ¿Por qué siempre hablamos de cuotas Para las mujeres? ¿Por qué no hablamos de cuotas para los hombres? ¿Por qué no hay que implementar cuotas Para que los hombres se dediquen más A la limpieza o a los cuidados? ¿Y por qué no imponemos cuotas A las mujeres en cierto tipo de trabajo? Esas cuotas solo se implementan Para puestos de administración ¿Por qué no las implementamos En la obra, en la minería En la carpintería ¿Por qué no? En el campo ¿Quieres ver cuántas mujeres Se prestarían libremente A ejercer este tipo de trabajos? Los hombres también fallan más En el sistema educativo Suspenden más Y tienen más fracaso escolar Sin embargo Luego ocupan puestos de trabajo De más importancia ¿Por qué? Pues porque los hombres Que llegan a la universidad Y estudian Suelen escoger carreras Que están más remuneradas Y que tienen más salidas laborales Como las carreras de enseñanza técnica Y también en finanzas Sin embargo Las mujeres eligen carreras como Los cuidados Lenguas Literatura Etcétera Y sí Todos eligen libremente Porque intentar igualar Las decisiones que tomamos Hombres y mujeres Es un absoluto fracaso En el momento en que tú Dejas libertad A que las personas elijan Y hagan lo que quieren hacer Hay disparidad Y no hay equidad Porque las personas Tenemos gustos Y preferencias distintas Y sí hay una diferencia Entre hombres y mujeres Diferencias que incluso Se pueden explicar Desde la biología Y la psicología Tú eres psicóloga Irene Esto deberías saberlo Los hombres también Tienen más posibilidades De ser agredidos Atacados en la calle Sí La calle es más peligrosa Para los hombres Que para las mujeres Sí Atacados y agredidos Por otros hombres Pero esa minoría De hombres criminales No convierte en culpables A la mayoría de hombres inocentes No, la violencia No tiene género Irene Que haya hombres violentos No convierte al resto De los hombres A la mayoría de los hombres En violentos Y decir que la violencia Tiene género Significa exactamente eso Siempre se habla De implementar cuotas En los estudios Para las mujeres Hay que poner cuotas A las mujeres Para que estudien ciencia Y por qué no se proponen Cuotas para los hombres Para que estudien lengua O para que estudien enfermería O sea, las mujeres No eligen libremente Tenemos las universidades Plagadas de mujeres Que han decidido Estudiar algo Que realmente no quieren estudiar Sin embargo Los hombres Sí que eligen libremente Y por eso A ellos no les hacen patacotas Nuestra teoría Hace aguas por todas partes En España Hoy es mucho mejor Ser mujer Que ser hombre Porque incluso Tienes privilegios legales Y en materia de violencia De género Tienes muchísimas más posibilidades De ser protegida Y de que se te crea Solo porque eres mujer Así como también De recibir una cantidad Diversa de ayudas Económicas y sociales Pero el problema Realmente no es En qué parámetros Podamos estar jodidos Las mujeres o los hombres El problema es que Las personas Nos importan una mierda Y a ti especialmente Las mujeres te importan una mierda Las utilizas como arma Para ganar rédito político Soy una antifeminista Ella puso que No a la censura Da igual Si eres antifeminista O feminista O antipatriarcal No a la censura Tal No cariño No permitir Discursos de odio En redes sociales En televisión Hola Visión Violeta O debería de llamarte Uservame1234 Porque no solo me dedicas A este vídeo No te creas que No sé que te refieres a mí Sino que ya me dedicaste uno Cuando yo hice mi vídeo Sobre la reportera de la sexta Lo que pasa es que lo hiciste Después de haberme bloqueado Y de cambiarte el nombre de usuario Pero en este mundo tan maravilloso de redes Todo llega a Violeta Y aunque a ti te gustaría Y te parece correcto Porque así lo dices en tu vídeo Que yo estuviera censurada De todo tipo de redes sociales Periódicos Política Televisión Etcétera Aquí va mi respuesta Porque por suerte Hoy en el siglo XXI No vivimos en dictaduras totalitarias Como la que sufrimos aquí En nuestro país España La que sufrió nuestro país vecino Alemania O las que sufrieron Muchísimos otros países Alrededor del mundo O las que siguen sufriendo Muchos países hoy Porque tu forma de hablar Más bien parece De esa Cuerda Y no de una Que predica Respeto y libertad Te digo Violeta una cosa No todo lo que tú O tus amigas piensan Que no es debatible No es debatible Muchas cosas Sí son debatibles Y al igual que tú piensas Que yo esparzo odio Otras personas Piensan que las que lo esparcéis Sois vosotras Y por eso os denuncian A mí me denunciáis vosotras Porque venga Uno más uno No es tan difícil Sin embargo Yo a vosotras No os denuncio Y podría hacerlo No si me diera la gana Pero yo sí creo En la libertad de expresión Yo sí creo En escuchar la opinión Del contrario Y rebatirle con argumentos Porque si no tuvierais Tanto miedo Aceptaríais un puñetero debate Y siempre Lo rechazáis ¿De verdad creéis Que nos tragamos el cuento De que simplemente No debatís Porque no queréis Tratar con gente Que piensa como yo O es que los debates Son cosa de Dalas Escusa patética El debate Sería lo mejor Para entablar Para establecer Qué es lo que piensas tú Qué es lo que pienso yo Y que me digas a la cara Por qué piensas Que yo tendría que estar Censurada De todas partes ¿Por qué te crees Moralmente superior? ¿Por qué crees Que tú Eres abanderada Del respeto De los derechos humanos De la verdad verdadera? Y yo Sin embargo Esparzo odio Y tendría que estar Censurada Y se me tendría que capar De todas partes Porque sí Violeta Muchas cosas Son debatibles Son discutibles No tenéis la verdad Absoluta Por mucho que queráis ¿No os dais cuenta Que si fuera por vosotras Censuraríais A media España? ¿Con qué legitimidad Os pensáis Que sois moralmente superiores? ¿Con qué legitimidad Os pensáis Que sois mejores que yo? Demostradlo ¿Qué opinas De lo que está pasando? Yo mejor me opino Porque está bien Y me madreando Pero pues De que se destruya Su negocio Vidrios Ventanas No, cerramos Porque una de ellas Corrió a avisarnos No, creo que se Lleguen su cortina Porque le van a quebrar Los vidrios No se vale Es increíble No se vale No se vale Porque Nos va a costar trabajo Volver a pintar Todos los demás Y jamás han pintado No, no Nos estamos agrediendo No las estamos lastimando Ni mucho menos Como para que lastimen A la ciudadanía De esa manera No se vale Y que sean mujeres ¿No? Que sean mujeres Contra mujeres No se vale Y encapuchadas Oye, todos los días Miren, joven Es increíble Hasta dónde hemos llegado No No Pero no eran Tante Disculpenme Por lo que voy a decir Pero estas no son formas Ah, no, no, no Esto no lo rayaron Las feministas No, no, no Esto sí lo pueden dejar Por favor Esto no nos incomoda ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!